Tengo una trayectoria de 36 años laborados en la unidad periférica de la Zona 11. Para mí ha sido de mucha bendición y de gratitud hacia el seguro que me abrió las puertas durante este tiempo. También me ayudó a mi carrera, inicié como auxiliar de enfermería y terminé la licenciatura aquí en el Seguro Social y por lo cual me siento muy bendecida y agradecida. La verdad que con Zona hemos compartido bastantes años y ha sido una experiencia muy bonita porque ella como jefe para mí ha sido una persona muy responsable y a pesar de nuestra amistad siempre guardamos esa distancia de jerarquía para tener siempre entre la amistad y el respeto de lo que a nosotros nos une. Y le deseo todo lo mejor, deseo que en su vida ahora en adelante goce otra etapa de las que ya gozó acá, con su familia especialmente. Y siempre ha sido muy eficiente, muy colaboradora, con ella si se puede platicar y si podemos resolver problemas. Siento triste de que se vaya pero muy alegre por ella porque es una nueva etapa de su vida. Yo le deseo lo mejor, que siga siempre brillando donde esté y que el Señor la bendiga en todas las actividades que tenga. Y doy gracias porque pudimos trabajar juntos. Aplausos. 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 Instituto Cuatemalteco de Seguridad Social IGS